A ver mis pequeñas tragedias Este video más que nada era para desearles un feliz año nuevo Y hacerle algunas recomendaciones en víspera de esta fecha Así que pongan atención, güeyes Para empezar no olviden el famoso calzón rojo Este les traerá buena suerte el próximo año en cuestiones del amor Eso sí, no se pongan tangas si son hombres, tampoco se ven actos Los calzones amarillos son para atraer el dinero Sobre todo si eres mujer y a cambio de unos billetes te los bajas Pero bueno, es solo un consejo Ahora bien, si estás muy feo, y aparte no tienes dinero Te puedes poner el calzón de color que quieras Igual nadie te va a pelar Segundo consejo, si usas pirotecnia Asegúrate de utilizarla en lugares abiertos y lejos de objetos que pueden incendiar Y si ya los incendian, la preferencia es el corriendo Otra observación La pirotecnia o chifladores Se preferencia siempre que apuntan hacia el cielo Para que puedan ver sus bonitos colores Nunca, nunca lo apuntas con las personas Puedes lastimar a alguien y eso no es bueno Aquí en el juego parece divertido Basta ¿Dónde vas cabrona? O cabrón Ay cabrón Tampoco lo apuntes contra los autos Puedes provocar accidentes Algunos muy grandes Ahora bien Si tu idea es de fin de año Si te andro a bailar Pues baila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O empezar el año nuevo ligando Pues liga Diviértete Además que recuerda que los calzones rojos Debes traer los puestos comenzando el año No deben estar tirados en el piso de algún motel barato Tampoco seas zorra Es así, cuídate de las putas Lárgate puta O bueno, si vas al dentro Simplemente va a ponerte hasta la madre En otras palabras, tomar mucho Cada quien es libre de hacerlo Simplemente trata de cuidar Que no eres el ridículo O te metas en problemas No se ve muy bien que comiences el año caminando como Bambi O que te vayas a bocadear, pues todavía peor Eso sí Si bebes, por favor, no manejes Utiliza un taxi O ten el conductor designado Porque luego puede pasar esto Y bueno, el canal se llama Tragedy Gamer Pero tampoco es ese tipo de tragedias Así que tomen con responsabilidad O ponganse hasta la madre Pero no muy lejos de su casa Por mi parte es todo Les dejo un pequeño blooper O algo raro que me pasó cuando grabé esto Fuera de eso Que tengan un feliz año nuevo Adiós ¿Qué? ¿No les pareció gracioso? Empezando el año y bien amargados Aburridos Bueno, ahora sí Por mi parte es todo Cambio y fuera Bueno, ahora sí Vamos a ver 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 Vamos a ver